La sensibilidad para madurar con toda la comunidad educativa, un proyecto que aborde desde la estabilidad en los recursos humanos del profesionado, desde la incorporación de proyectos educativos innovadores y desde la colaboración absoluta con la Concejalía de Educación y otras concejalías también transversales del Ayuntamiento de Cartagena, las necesidades que tienen las familias y los niños que estudian en estos centros, que normalmente la tasa de abandono prácticamente es la mitad, como nos han dicho. Y por tanto son cifras muy importantes y cada niño o cada familia que encuentra una oportunidad de futuro, sin duda es un éxito, es un éxito. Y eso nos anima a seguir trabajando en esa dirección, que trabajan a diario en estos barrios precisamente para evitar que los niños abandonen sus estudios. Y con las familias, una labor muy complicada desde la intervención social y por tanto desde la intervención comunitaria. Nos han comentado, fíjate, como también las mejoras en las infraestructuras son importantes, educativas, pero también la mejora en las instalaciones deportivas, en las instalaciones culturales, en la vida social que tiene que tener el barrio y ahí podemos hacer mucho también desde el Ayuntamiento. El proyecto piloto se va a llamar ICUE, es un proyecto que se inicia en Cartagena y que queremos que se extienda al resto de la región de Murcia. Este proyecto lo conforman cuatro centros, como decía anteriormente, el Instituto Santa Lucía y los colegios Nuestra Señora del Mar, Asdrúbal y Aníbal. Es en una zona que va a poder llegar aproximadamente a mil niños y niñas, a mil alumnos, de la zona de Santa Lucía, de Lo Campano y de Los Mateos, precisamente en Cartagena. Es un proyecto dirigido, precisamente, a reducir esa tasa de asentismo escolar, esa tasa de abandono escolar temprano. Lo que se va a hacer con este proyecto piloto es que los cuatro centros que decía anteriormente trabajen como un solo centro, van a trabajar de forma conjunta, van a trabajar en red y van a atender de forma integral a todos los alumnos. Por lo tanto, docentes, familias y los alumnos y también un itinerario para garantizar la inserción laboral son los tres ejes de este proyecto del ICUE, que ya empieza a trabajarse, a dar forma con todos los docentes para que el próximo curso, como digo, pueda iniciarse en Cartagena. Y estamos muy ilusionados con este proyecto, que creemos que va a ser una respuesta a las necesidades de estos barrios tan peculiares y una salida para muchos chicos y chicas que necesitan una respuesta cercana de su centro y una salida en base a la educación que les permita desarrollar sus expectativas y su futuro de la forma más adecuada. Necesitamos más profesorado, especialmente en los niveles de primero y segundo de la ESO, son los niveles más, bueno, porque los alumnos vienen con más necesidades, entonces un segundo profesor en el aula es fundamental, eso está contemplado en este proyecto. Disponer de espacios, disponer de más profesorados y, sobre todo, que sea profesorado que esté en el centro de forma voluntaria. Eso es muy importante, porque, bueno, pues estos alumnos necesitan una respuesta especial, necesitan un profesorado vocacional que quiera estar y que tenga la posibilidad de poder continuar en el centro. Esa continuidad ya no es tanto la cantidad como la continuidad de ese profesorado, porque si no, cada curso tenemos que empezar de cero.